El Diploma Dual es un programa que ofrece nuestro colegio a todos los alumnos que quieren terminar sus estudios con una doble titulación, la titulación de bachillerato español y la titulación de bachillerato americano o el American High School Diploma. Este programa está basado en tres grandes objetivos. El primer objetivo es una completa inmersión lingüística. Los alumnos lo que hacen es trabajar todas las asignaturas del Diploma Dual en inglés y también se comunican con sus distintos profesores en esta lengua. Otro de los pilares fundamentales es la inmersión tecnológica. Aquí los alumnos tienen que lidiar con distintas plataformas internacionales relacionadas con la educación que les van a permitir ser mucho más competentes en este mundo digital. Y por último, este tercer objetivo está relacionado con la inmersión personal, donde los alumnos adquieren unas destrezas que les van a permitir mejorar la gestión del tiempo, les van a permitir ser mucho más flexibles, mucho más abiertos de mente, mucho más responsables y se van a mover en un entorno multicultural. Los alumnos tienen que cursar una serie de créditos a través de asignaturas que son de dos tipos principalmente. Las asignaturas obligatorias como English Language o US History o US Government and Economics y asignaturas optativas que la verdad es que son muy interesantes para los alumnos. Estamos hablando de asignaturas como digital photography, también psychology o criminology, o sea que son cosas que realmente les llaman mucho la atención. Creo que está bien para practicar el inglés y así puedo mejorarlo para poder comunicarme con las personas de la educación. de alrededor del mundo y además se puntúa para mi currículum. Aquí en el colegio tenemos a Miss Christine, que es muy agradable, siempre está para ayudarnos cuando tenemos algún problema, siempre nos lo explica todo muy bien. If you try hard, you get good results and it's not that hard to do it.